hola qué tal amigos en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos felices de la vida con estar con ustedes en esta semanita y a tan solo un día de que se llegue la nochebuena y estoy acompañado como pueden ver pues de felipe cruz el philip como también philip hola mi george cómo estás pues bien mira arrancan para la navidad arrancando semana sí 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 y déjame presumirte que dormido bien calientito con mi pijama de la pantera rosa así te gustó y sí 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 y tanto te estabas quejando ahora ya no me la quiero quitar y ahora cuando te vio tu mamá que te dijo no pues nada lugar de la pantera rosa la pantera gorda qué exótico eres mi hijo ya que le hago siempre tan fashionista soy metrosexual mamá como la vez que ándale eso es el mejor pretexto como la vez que hace cuenta que lleva a guadalajara y éste y agarre carretera no y yo iba yo solo manejando y entonces resulta que ya como una hora antes de guadalajara ahí voy y no ni cuenta media que velocidad iba yo iba así ya sabes cantando las de talé de paulina y que de repente una patrulla y ya que me para el viejo ese entonces ya que me paro y ya no ahí me quedé no y ahí viene y que lo veo por el retrovisor y no estaba de malos bigotes tú estás ya bueno ya llegó buenas tardes no sé qué bueno hay buenas tardes señorita como están dije hola hola ya sabes en chica fresa hola dice sus documentos por no me dice vio la velocidad a la que viene le dije no pero venía despacio no no venía despacio mire venía tanto en 180 180 también pero se me hace que la tenía alterada le digo ay no señor policía como va a creer que vengo a 180 le dije si esta cosa ni jala más dice que si mire aquí está le dije a pues no la verdad que ni cuenta me di pero aparte mire ni hay carros yo vengo manejando muy bien no pasa nada le dije en cuanto usted me dijo que me parara no me pare dice sí me deja bueno puesto no hay delito ahora ya la 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 este sabia en el reglamento de tránsito y entonces me dice no pues si hay le dije que hay dice pues una éste infracción una infracción no sé qué y ya sabes me empezó a llamar y esto y lo otro y así que tienes que hacer y que bueno entonces ya dije ahí estoy aquí eres un mochada y le dije bueno ya entonces este que hacemos porque yo llevo prisa debo llegar a guadalajara ya y me dice pues entonces este puse hay que levantar la 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 esta una infracción o llevarlo al corral o no no sé no sé qué tanta cosa me decía dije a ver ni voy a ir a ningún corralón ni va a pasar nada y se me tiene que levantar la la multa como usted dice pues ya levántame la ya que no pero mire ya ves que te voy a dar vueltas en mareana para que vaya subiendo lo que les doy eso le dije allá domo don policía mejor ya déjame ir le dije ya mire se lo voy a agradecer eternamente le dije y hasta usted se va a ganar un premio y entonces me dice se empieza a reír y me dice ay cómo es usted le dije que dije algo malo que y me dice no 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 me refiero a que usted como decirlo como como decirlo usted se ve como muy elegante elegante o j dígalo como todas las palabras policía le dije me dice bueno un poquito de todo le digo bueno me voy a bajar de que me bajaría a su lado para que llenemos la forma que tenemos que yo ya me baje ya me puse a su lado y ya sabes levante pompita recargarse en la camioneta le dije a verle dictó le doy mis generales dice todavía no había el whatsapp si no le hubiera dicho le de mejor le doy mi whatsapp y le dictó todo ya total que vas a creer que no me recibió ningún asiento ni nada no no me llenó la cosa y me quitó la licencia viejo infeliz no y esas multas son bien caras los de la carretera así pues me dijo que llegando que tenía no sé cuántas días para ir a pagar con 50 por ciento de descuento y que después me regresaba en mi licencia ya pero bueno ni 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 siquiera se atrevió a tocarme que fue lo peor y me multa horrible y no lo dio que le decía se lo voy a agradecer eternamente y ahora ya no nada bueno pues eso me pasó pero eso fue en otros tiempos oigan y pues resulta que ya hablando de chicas antenudas de el otro día ya ni les conté ya ni me acordaba de eso me lo acaba de recordar donde alejandro que este que te acuerdas que les había platicado de la chica de antena que anduvo con badir derbes a no nos contaron y hasta aparte no salen en una foto así abrazados abrazados y toda la cosa no hay que está guapetona y todo lo que ahora ahora está grandota está grabando otra vez son delgaditas y así como ellas hay no pues toda la de la antena a la que ahora ya le va a sumar a decir que ya vivimos juntos no es así era delgadita y pero con antenón porque su faldita quedó pero si parece que traía almidón bueno pues que resulta que ahora ya me enteré más de ella fíjate que resulta que es como le llama transactriz que querrá decir transactriz yo conocía el término encueratriz transactriz o sea que es una actriz que es transexual y que de hecho ha hecho varias cosas que se ha estudiado y actuación y toda la cosa y de hecho tuvo una participación en la esta serie de del señor de los cielos h diamante de uno de los de aurelio casillas no sé si de él o de uno de los mañosos no yo creo que de otro pero salía y echándose a uno de ellos así en transactriz entonces bueno que le fue muy bien con el personaje y todo y así hasta la rosa de guadalupe bueno pues el caso es de que fíjate aquí les voy a decir cómo se llama exactamente para que vean que no me ando con con chismarajos porque luego me dicen cada cosa que ya no sé si se llama melanie está bonito el nombre no y melanie tengo una prima que se llama melanie apse mejor es ella no es con antenas la prima bueno y es linda y cómo vas a tenerte una prima que se llame pues así se llama yo que yo no la bautice melanie cruz no creo que tiene otro apellido entonces ni es tu prima si pues tiene el apellido del papá pues sí pero el papá sabrá dios quién era bueno el caso es de que fíjense que que ya estuvo en hecho varios programas y todo eso pero que ahora resulta que va a vivir verbes está preocupadísimo porque de hecho nadie hablaba de ella hasta que hablamos nosotros no bueno ya les di más adelanto se llama melanie el señor de los cielos hay por alguien debió de la rosa de guadalupe yo voy a darle una que dan estas vacaciones al señor de los cielos a ver a qué hora la encuentro pero el caso es de que ya ves que hay en tele hit están cambiando de programación y están haciendo cosas todo el tiempo lo hacen pues sí porque nomás no termina de amarrar bueno pues que dicen que ya le ofrecieron trabajo allí en tele hit que va a tener su programa ahora va a ser la conducción así va a ser la sucesora de la bogue no pero no lo va a hacer en trans conductora lo va a hacer o sea normal algún programa donde va a contar hablar de muchas cosas como cuando francis estaba en hasta las mejores familias ándale no pero no va a ser un show no 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 pero digo francis no era como el como francis el travesti si no era francis simplemente no esa es la idea pero la cosa es de que dicen que ya conforme vaya amarrando vaya amarrando en el programa la idea es que también empieza a contar como historias personales de ella vivencias eso estaría interesante yo pues está interesante pero hasta para el badir no porque el todo donde le digan del tema que tenga que contar ahora si él se la comía pues va a quedar bien va a dir como quiera no como el este de ferris que él se le estaba comiendo a la otra pero si les dice con que es que va a dir me dijo que yo eso ya es preocupante para él obviamente por la imagen de su carrera pues si no y para las novias no imagínate la novia que tengo ahorita y que sepa que ahora les diga ahora entiendo por qué me decía y tantito agárrame ahí sí entonces que está muy preocupado va a dir pero según ella que en febrero empieza su programa ya está teniendo yo no sé si miren no sé ni cómo se va a llamar no sé ni a qué hora pero me imagino que va a ser algo nocturno no y sabrá dios si sea buena conductora o no actriz la vamos a ver pero conductora pues apenas como ves oye pues está desde está interesante pero pues sí para para el pobre david pusiste no y varios que porque no ve no ves que se dedicaba también nada se vendía pues yo creo a ver la de los tres mil pesitos que decías no 500 3.000 3.000 tú lo más lo más lo más lo más que llegaste a cobrar cuánto fue o sea depende oral completo a ver que hay tres opciones oral penetration o ambas cual quieres no por eso te digo completo completo no fue tu top así de verano con eso pero la activa pasiva o inter no pudieron no me admiro a por mirar hay otro costo así no es más caro porque esto es como si pagas un boleto por ir al estadio azteca a ver a qué hora mete en gol así es más caro es desde el palco ese sí debe ser es boleto oro pero yo nunca les puse tarifa yo todo el tiempo mira dejaba un cochinito ahí afuera y ya les decía cuando te vayas por favor gracias por su propina lo que usted considere el servicio y ya y lo que sabe cada quien me iba bien filip así hasta pienso ya regresar a las andadas porque no ahora ya regresarías pero como madrota yo creo ya como chica trabajadora ya no todavía no había levanto dos que tres a hijo como hijos no lo dudo no te has echado peores ya ya viste ya viste te quedaste fritzi bueno pues eso es lo que pasa yo creo que va a ser la invasión del 2020 ahora sí sí se va a llamar el 2020 todas con antena oye me acuerdo cuando estaba la francis en las mejores familias pues como veían todos los panelistas que a esta quien estaba esta carmen de fernando familiar te acuerdas que estaba no estaba carmelita salinas estaba la señorita laura de moda en ese entonces no le decían los panelistas mire señorita francis lo que pasa casi no decía todo doña francis señorita oye pero no hay ninguna como francis mayor año ya cuánto tiempo tiene que murió 12 bastantitos 12 años ahora sí que literal nadie llena los tacones no no nadie pero sobre todo sabes que en el rollo también de respeto que se impuso francis sobre toda la sociedad porque finalmente no no se trataba nada más del personaje de caricatura caricatura y edizado a ver otra vez caricaturizar caricatura y no siempre hay palabras una dos tres no 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 era un personaje caricatura y ahora sí ahora sí a ver 1 2 3 tienes que decir bien caricaturizado mi george no era un personaje caricatura y no pues es que me tiene que salir no era un personaje caricaturizado bien caricaturizado caricatura cara cara que tres tristes tigres tigres a ver una dos tres caricaturizado no toda la palabra no era un personaje caricaturizado ay no no era un personaje caricaturizado así ya dilo no era un personaje caricaturizado ándale bravo entonces qué era no pues ya ni sabe qué estaba diciendo bueno pues era comediante ella por eso pero pero se impuso con respeto ante la sociedad lo cual es es muy padre porque muchas veces nada más es la mujer es mucho trabajo pero por ti todas la mayoría lo que no quiere es trabajar es más fácil no más hay pues cuanto por el aguado y ahora ya tanto bueno ya con esos clientes y ya no vino en el caso pero si quieres hacer algo bien pues tienes que trabajar hay muchas chicas que son profesionales o sea y no digo del tacón profesionales en distintas áreas incluso por ejemplo para para ver el show de francis que se presentó durante muchos años en el teatro blanquita iban familias enteras a verlos no a todos los papás por eso pero todo el show travesti que se presentaba y en el en el teatro blanquita que además de todo francis sacó el los shows travestis de los andros gays no y se lo llevó a un a un foro o sea abierto pero aparte les hace unos vestuarios impresionantes y unas caracterizaciones que también hay bien colmilluda y bien inteligente porque obviamente pues ella se vendía como diseñadora también y vendía el trabajo como como vestuarista y además el show que le dio vuelta no te acuerdas le dieron vuelta quien creo que mitzi así no me acuerdo si creo que sí fue mitzi porque era el que le costaba todo el nombre no creo a él sí o sea que ella ella le entregaba a los objetos porque yo vi yo vi muchísimos bocetos de francis y bien bonitos bien que tú dijiste no me acuerdo pero tú dijiste que la viste dibujar así que se le iba la pluma como agua en el cuaderno y ahí en su mesota grande que tenía en el en el comedor agarraba el crayón y todo y así con pulseras y con anillos si se necesita se requiere una facilidad que bueno a mí me ponen a dibujar un arbolito normal y ahora una casita de esa que pones un triángulo y un rectángulo no puede salir y si he visto de repente que agarran el plumón pues ella lo hace así entonces hace cuenta ya elegía todo el vestuario que iba a ocupar para el show la gira x no voy a ver es que la sientra aquí y los ángeles y entonces ya agarraba y le llevaba a mitzi todos los los bocetos y ya les sea esto es lo que van a estar estas telas o sea todo no más para confeccionar o coser y luego ya éste un día me contó pero les digo que creo que sí puede mitzi no me acuerdo pero me dijo no ya no porque ya no lo hago con con esa persona porque resulta que yo hago mis bocetos y todo y luego ya sacaban los vestidos los diseños que mismos que yo hice y ya los ponen a la venta con su marca no pues que bueno si le pagaba su buena lana pues estaba bien pero si no no pues no le pagaba nada no pues le pagaba el servicio que le hacía de sus vestidos pero ese mismo diseño ni siquiera le cambiaba cosas tal cual hacía vestidos para su clientela y con su marca siempre sus fregaderas vea no no quisiera talenta lentosa no la era muy talentosa y aparte yo es que el trabajador le preguntaban como como te decimos francis o francisco me da igual y a veces llegaba con peluca a veces como yo hay chicas a las que en las que nos da lo mismo con tacones o en nuevamente posicionar a una persona este travesti o transexual que será ella transexual transexual pero además que éste deja que deja de todo que nos cuenten lo debatir con detalles no aparte de imagínate que de políticos pasarían por ahí o no políticos empresarios que o elijan y conductores de programas de metro me es de izar pues ya está de moda fíjate que ahorita también sabes que está muy de moda no su vez don alejandro que los que los matrimonios de este hombre mujer no así un matrimonio normal que busquen a un tercero dijo eso no es moda el trío existen desde hace años pero pero que buscan un tercero con antena una chica con antes yo no lo había visto nunca y bueno yo no lo había oído porque ahí hay doble servicio atiende a la señora y atiende al señor bueno ya si el señor también quiere pues también atiende pero si me dejaste en shock no no yo no bueno que tu cabecita no te da para tanto o sea sí 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 lo opción lo puedo si lo puedo pensar está rica nada bueno no se me gustaría una antena para un ratito para tu boca no no va a tus patas y bueno hasta ahorita no como en hora y media que me voy si no como dicen que hay más rápido un hablador con un ciego no dicen que un cojo a veces ay no pues hace años pero a lo mejor con la de la antena sino no tiene filip déjate querer no yo me dejo querer siempre todo toda la vida pero tú siéntate en unos tanatotes entrégate a uno te sientes oigan pues ya nos vamos pero les recordamos tres cosas las pashminas quien quiera pashminas me están correo a 69 productor arroba gmail.com ya entregamos las primeras el sábado podemos entregar otras hoy hoy mismo en la noche o mañana temprano para los regalos de navidad y si si no y también recuerden los que vayan a querer ir al curso del 18 y 19 de enero en el vol 3 center para ser youtuber también manden correo a 69 productor arroba gmail.com y los que quieran empezar a apartar sus boletos para la fiesta de los 80 del tercer aniversario de un show del 29 de febrero pues tienen que hacer lo mismo nomás ponganle y en el título pónganle para que es si para las pashminas para los cursos de youtube o para la fiesta de los 80 y ya para nosotros a verlo y ya que les den toda la información de tal manera nosotros seguimos trabajando ahora que estamos huevoneando como hijos no bueno pues ya nos vamos muchas gracias 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 a todos ustedes y los esperamos mañana porque ya vamos a preparar el bacalao los romeritos la ensalada de manzana porque vas a sonar yo creo que ensalada de betabel con cacahuasca puesto porque estás a dieta yo creo que si no yo un lomito así si prefiero pavo fíjate yo lomo a la naranja ahora ya si las cosas están muy austeras pues un pollito rostizado hay filipte pedoreas no yo no comas pavo o quítale las plumas ya no cuídense yo soy un pollito rostizado si me lo he hecho ya si un pollito rostizado si porque no a ver una piernita para allá y otra para acá y papas decía quien era una canción no alex era pollito con papas se llamaba pues ya nos vamos muchas gracias esto fue en shock hasta mañana bye bye alex alex